qué tal a todos bienvenidos nuevamente a esta a este curso taller de bases de datos y funcionalidades de excel aplicados a la docencia les doy la más cordial bienvenida y bueno estamos casi por concluir nuestro curso estamos ya en la última sección gracias gracias a todos por haberse inscrito y haber participado justamente en esto la última sección bueno como ustedes podrán visualizar en plataforma está constituida por diferentes funcionalidades por diferentes vídeos que les voy a dejar aquí son vídeos muy cortitos y bueno pues vamos a empezar vamos a revisar algunas funcionalidades son muy rápidas obviamente hay algunas cosas que ya hemos aplicado pero vamos a ver otras utilidades para ellas muy bien espero que todos estos tips les puedan servir y bueno vamos a dar inicio les voy a compartir enseguida mi pantalla para que comencemos con este nuevo ejercicio que he preparado para ustedes bien entonces ya podemos ver aquí que yo he creado una checklist si las checklists las utilizamos nosotros en el área de la docencia para hacer una revisión rápida si y probablemente pues esto nos puede servir nos puede ayudar en nuestra práctica para calificar de manera más rápida nosotros vamos a tener que establecer una serie de criterios que esos yo los voy a dejar a decisión propia de ustedes el número de criterios el valor que vayan a asignarle a cada uno de ellos después lo podemos agregar ahora solamente recuerden que es marcar si el criterio se cumple o si el criterio no se cumple como tal de acuerdo va a ser muy sencillo porque al final eso nos va a dar una calificación total yo aquí he hecho un poquito de juego digamos con esta parte porque yo lo que quiero es que sean 10 criterios para que me dé una calificación de 10 de manera automática si ustedes utilizan algún criterio diferente pues bueno tendrán que utilizar alguna fórmula de ponderación para que les dé una calificación o tomar esa puntuación directamente y después como ya vimos vamos a poder interconectar esas calificaciones hacia nuestra base de datos si no han visto el vídeo de esta interconexión de hojas se los recomiendo ampliamente se encuentra en nuestro módulo número 5 donde nosotros estamos evaluando nuestras desempeños y competencias de los alumnos y ahí les explico un poquito acerca de esa fórmula que les puede ser bastante útil bien bueno pues vamos a dar inicio entonces como les decía ya tenemos nosotros una lista una lista de criterios que yo voy a evaluar ya tenemos también una serie de estudiantes obviamente aquí bueno yo lo que hice fue tener una lista pequeña ustedes podrán hacerlo con la lista grande y es indistinto si ustedes quieren colocar en la parte de las columnas a los estudiantes y en la parte de las filas a los criterios quizá puede ser más cómodo y además de esto favorecería la interconexión de los resultados entre la base de datos que yo ya tengo diseñada y la hoja de de checklist digamos de acuerdo bueno qué es lo que nosotros vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estar revisando para nuestros estudiantes y cumplen o no cumplen con ese criterio y le vamos a dar un formato muy particular le vamos a poner una palomita de que si cumplió o una tachita de que no cumplió muchos me podrían decir ah pues eso es muy sencillo te vas al apartado de las fuentes y buscas una fuente que sea compatible si con esas con esos dos símbolos no una palomita y la cruz puede ser una x ok si podríamos hacerlo así sin embargo al momento de hacer el conteo esto podría ser un poquito más complejo más aún si yo cambio el tipo de letra pues ya no voy a ver esa palomita ok bien entonces cómo lo vamos a realizar nosotros vamos a tomar todas nuestras celdas que conforman justamente a los criterios y nos vamos a ir a nuestro tan ya practicado formato condicional vamos a dar clic y vamos a aplicar un conjunto de íconos aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de seleccionar los indicadores que son estas palomitas estas banderitas perdón o estos símbolos de cruz o de palomita ok entonces yo en este caso voy a seleccionar estas que a mi forma de verlos son más agradables a la vista ustedes podrán seleccionar la que quieran incluso lo podrán hacer con un semáforo lo podrán hacer con alguna flecha que también eso les pueda favorecer ok bien yo lo voy a hacer con este y le voy a dar un clic aparentemente ya está el criterio aplicado sin embargo no le hemos dado la instrucción ok qué es lo que vamos a hacer nos vamos nuevamente a formato condicional administrar reglas y ahí nos va a aparecer la regla que nosotros tenemos esta regla que tenemos aquí es la que nosotros vamos a modificar ok y entonces le vamos a decir sabes que yo necesito sí que muestres únicamente el ícono no quiero ver números quiero ver el ícono quiero ver las palomitas quiero ver las tachitas que yo tengo aquí damos clic en esta ventanita y le decimos cuando nuestro valor sea igual a sí o mayor o igual a no vamos a cambiarlo que sea un número no quiero que sea porcentual quiero que sea un número ok y entonces le voy a decir cuando sea mayor o igual a uno quiero que muestres una palomita y en esta parte vamos a cambiar vamos a seleccionar la tachita como pueden ver ahora tenemos dos tachitas pero solamente vamos a tener dos criterios o que sea mayor o igual a uno o que sea en este caso igual a cero sí y eso es justamente con lo que nosotros vamos a estar trabajando ok bien le vamos a dar aceptar aquí y le vamos a dar aquí aceptar sí y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si yo me pongo aquí y entonces empiezo a ver mi estudiante uno cumple con el criterio sí ok le doy una un número uno ahí está el uno le doy un enter y se hizo la magia sí y entonces aquí yo voy a poder jugar justamente con los unos con los ceros que el estudiante cumpla o no cumpla para ese criterio y es lo que nosotros vamos a ver sí y entonces vamos a poder tener esta lista de criterios muy a modo sí y vamos a darle un formato distinto vamos a darle una presentación distinta cuando nosotros nos pregunten oye cómo les fue a tus estudiantes mira te voy a mostrar una gráfica distinta para que tú veas que yo tomé el curso de excel sí y entonces nosotros vamos a tener ahora esa esa posibilidad no y esa gama de dar una presentación distinta aquí simplemente me voy a llevar estos mismos valores los voy a copiar acá recuerden que lo que tenemos en la celda no es un un icono directamente es un número sí y entonces si ese número está cumpliéndose pues entonces yo voy a tener esta base así ok ahora simplemente pues aplicaríamos una fórmula en este caso la suma de los criterios que tengo aquí cuántas palomitas tenemos tenemos seis palomitas sí por lo tanto este estudiante debería de tener un 6 vamos a ver si es cierto ahí está porque recuerden que esto está sumando números sí ahí está aquí ya no nos está dando a ver vamos a revisar qué es lo que pasó aquí de la 4 a la 13 aquí también ah ya está jalando a ver déjenme ver si lo hacemos aquí la suma de estos números me va a dar 7 sí es 7 muy bien ahora y nos estaba dando ese error probablemente era por la posición la suma de aquí nos debería de dar 3 únicamente nos está dando un 12 vamos a ver qué es lo que ocurre vaya probablemente por aquí se me fue un número mayor ahí está vean tengo un 10 como el criterio es mayor o igual a 1 coloca palomitas entonces sí hay que tener cuidado con eso cuando nosotros agregamos el 1 y está el 3 y ahora sí esto tendría que dar igual que los otros y bueno hemos terminado sí entonces esta es una de las funcionalidades de excel que podemos tener vamos a ver otras más entonces pues los invito a continuar dentro de estos pequeños vídeos que he preparado para ustedes muy bien pues yo les agradezco muchísimo que hayan visto este pequeño vídeo espero que les sea de utilidad lo podemos aplicar de otras maneras quizá con una rúbrica y que se dé una suma automática quizá con algún criterio que esperamos específicamente que se cumpla incluso para pasar lista podríamos hacerlo de esta manera así y tener el número de asistencias de manera automática en un archivo de excel por periodo y que esto obviamente nos genere un cálculo muy bien pues muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias que estén muy bien y hasta la próxima